El reggaetón no está muerto, porque si no, na' hay boceteo. El reggaetón no está muerto, porque si no, na' hay boceteo. Se convirtió en un deporte, el boceteo. Salgo pa' la playa con el boceteo. En el chinchorreo con el boceteo. Mi equipo suena lindo y el tuyo suena feo. El boceteo, el boceteo. Que suenan las bocinas que me crecen los molleros. Me voy a llevar la faja del torneo de boceteo. Me estoy poniendo bien fuerte con las bocinas que entreno. El boceteo, el boceteo. Imagina, vente aquí, pa' que me calle el técnico. Te pones culo y pico cuando prende el boceteo. Tú quieres que yo te ponga la vacuna del perreo. El reggaetón no se murió. El boceteo se quedó con to'. El reggaetón no se murió. El boceteo se quedó con to'. El reggaetón, el reggaetón, el reggaetón, el reggaetón, el reggaetón. El reggaetón no está muerto, porque si no, na' hay boceteo. Boceteo, 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 boceteo. Boceteo, boceteo sin la marca. Corremos bien fino mientras usted desembarca. Tenemos los pan con los palos y los chichorreos con la gata. Mmm, porque no le bajas. Boceteo, boceteo, boceteo. Te encanta. Boceteo, boceteo. Ay, qué rico. Boceteo, boceteo. Duro el contacto. Ay, qué rico. Boceteo, boceteo. Duro el contacto. Gano el impacto. Boceteo, 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 boceteo. Duro el impacto. Duro el contacto. Boceteo, 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 boceteo. El reggaetón no se murió. El boceteo se quedó con to. El reggaetón no se murió. El boceteo se quedó con to. El reggaetón, el reggaetón, el reggaetón, el reggaetón, el reggaetón, el reggaetón, el reggaetón. Sin dejarla caer. Reggaetón, 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 el reggaetón, el reggaetón. Saludos, mi gente, aquí el vuelta una vez más sin dejarla caer, ustedes saben cómo es. Aquí con pinche la movie sin dejarla caer, mi gente. El foseteo no está muerto Y ustedes saben que estamos activos Y estamos de billetes Díselo pinche que está pasando mi hermanito Tú sabes como es Sin dejarla caer